Yo era un pasajero triste muchachos, comía y como a veces todavía solo en los hoteles, caminando por los pasillos con fiebre y pensando siempre en mujeres. Tropezando entendí el paso del baile de los placeres, cayendo fuera del cuadro entendí cómo son los manueles, bailan mientras van cayendo, después lloran su suerte, manueles caen de boca, manueles caen de frente durante generaciones. Como una torre de peces parece que un mequetrefe los fuera apilando sin tino. Primero se toma el vino y después acomoda a manueles, va haciendo una ruma muy alta como si fueran jureles. Bajo un chorro de luna, como el orin de un pelele, manueles vuelan de noche, en el día no saben ni quién es, la misma suerte el abuelo, el padre y el nieto de ese. Llegué a Santiago Provenciano y Martín Rivas Salió a mi encuentro en el metro las gallinas, que yo guardaba en mi pecho, me cantaba Martín Rivas. Me cantaban las gallinas en el metro, que allá en mi población la noche es un poema, que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí y en ti. Mi sombra apunta hacia el mapocho y mis zapatos dan con la prisa en la micro en el peldaño y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. Fotografío mi zapato en el peldaño, en el mapocho mi sombra se ha dado un baño y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. ¡Gracias! 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 Cuando era niño jugaba la gran capital y ahora en serio con los dados de destino, Voy avanzando los cuadritos de un camino en la ciudad Me cantaban las gallinas de la esquina Que allá en mi población la noche es un poema Que mi padre, mis amigos, las estrellas están aquí en ti Muy bien, te pido como un saludo a la provincia, a las regiones Desde niña del mar para el mundo El que abrió incendiará las ventanas al coñete Y en el odio en la boca es la cordillera Que espera siempre a que abras las ventanas Y las puertas Ella me hizo escalar ventanas al poniente Cantan gallinas, cantan hojas al oriente Que un provinciano se ha marchado Que un provinciano se ha marchado Que un provinciano se ha marchado Y dice Muy bien Regalucha La platé El jurado Contrita También cabra Está quemante la cosa En el teclado En el teclado Humberto Ulloa En el bajo desde el norte de Chile Cristian Bravo En la batería El gran Camilo Morales El Mora Y la cucarda nortina de esta noche en la quinta verdara Coros y panteros y guitarras Jimena Herrera La Mena Y un desafío Punto en lo de guitarras jamás visto sobre este escenario Y en el mundo entero Entre el gran Sebastián Espinosa A mi izquierda Y a mi derecha El gran Gran, grande mecánico popular Diego Álvarez Vaudeira La Mena La Mena La Mena La Mena La Mena La Mena Viene el Álvaro López que me mande ahí. Fantástico. Ya cabrón. Muchas gracias por todo. Esta es la actuación de un jurado humilde y sencillo y modesto, como yo solo. Modesto como no hay ningún otro. Nos vamos, muchas gracias. ¡Reloj!